La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículos 22 al 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercar la palabra de Dios a tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio ese encuentro de Jesús con los discípulos caminando sobre las aguas. Las aguas representan la vida, el mundo, con todos sus problemas, sus vientos, sus tempestades, sus dificultades. Pero un cristiano puede tener presente siempre que Jesús está allí. Está allí caminando sobre las aguas para ayudarnos también a caminar sobre ellas. Requisito fundamental, fe. Y la fe se alimenta con la oración, con la comunión, con las obras de misericordia y se prueba con las dificultades. No podemos saber si una persona es de mucha fe solo porque pasa largas horas de rodillas. Sabemos si una persona es de mucha fe porque en los momentos de dificultades confía en su Señor, en Dios su Salvador. No podemos saber si un médico o un enfermero es excelente si se la pasa en un consultorio todo el día pasando consulta. Lo sabemos en los momentos de emergencia donde se requiere allí que dé lo mejor. ¿Y tú cómo tienes esa fe? Hoy estaremos gritando a cada rato ¡Señor, sálvame! Cuando Jesús puede respondernos ¡Pero si estoy aquí al lado tuyo! ¡Ten calma! ¡Confía en mí! Y confiar en el Señor es dar ese salto dejándole todo en sus manos. No olvides las etiquetas Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.